Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos una vez más con Sniper Elite Zombie Le dejamos aquí en el refugio maravilloso y vamos a dar una vueltecita Vale Bueno, si no recuerdo mal ya cogimos algunas cositas, pero bueno por si acaso Vale, ya está, ¿no? Espérate Ahí está Buah, esta me gusta Vámonos Al lío Buah, esta música Míralos Bueno, empezamos bien Madre mía, tío Buah, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Joder Morir Vamos Empezamos bien, tío Pero muérete, colega ¿Cómo puede ser que un esqueleto Sea ágil? Pero si estás muerto, tío Hola, tío, qué malo ¿Qué pasa aquí? Cabrón Bueno, bueno, tío A ver, one moment One moment Uy No puedo Ah, vale, sí Vale Joder, macho ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? Hola, señores Amigos míos Escucho algo, tío Qué mal rollo, nen Eh, ¿esto qué es? A ver, ¿dónde vamos? Por allí Olé, ¿no? Venga, vamos A la iglesia, a esta Uy, uy, uy ¿No? No es aquí, tío Vamos a ver, señores Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sobreviva ¿Lo que estás contando? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, hombre, tío Pero ¿cómo puede ser? Tío, salen de la nada Maricones Venga, reventa las cabezas ahí Con dos cojones Vamos Uy, 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 uy Venga, encima esta gente, tío Con lo... ¡Los odio a todos! Buah, 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 buah Buah, tío ¡Qué putada! ¡Morid, cabrones! ¡Me cago! ¡No me jodas! ¿Esto? Esto no puede ser Corre, 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 corre A ver, ¿dónde estáis, chiquitines? Ahí va El regalo Venga, vamos ¡Venga! ¡Qué bueno, tío! ¡Uh! ¡Venga, cabrón! ¡Mira! ¡Hostia! Se ha abierto la puerta Eso es maravilloso Buah Venga Ahí va el regalo ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, solo dos! ¡Venga! Y no muere, ¿no? ¿Qué me estás contando, tío? ¡Venga, hay un montón, tío! ¡La madre que los parió! A ver El regalo ¡Esa es la que me gusta a mí! Muy cerca Muy cerca, tío Venga, vamos Pero hay pocos, ¿eh? Esto no me mola, ¿eh? ¿Qué pasa, amigos? Venga, soy un montón A todos ¿A todos? ¿Uno? Solo a uno Pero ¿a qué me estás contando, tío? Espérate, espérate Espérate A ver si vienen por aquí Por si acaso Mira, si es que lo sabía No puede ser Pero Son más fuertes No te muevas tanto, tío Cabrón No, 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 no Joder La madre, la madre que te parió, tío ¡Muérete, coño! Que vienen Máscaritas Tenemos pocas balas, ¿eh? Vamos justo ahora, me parece a mí A ver, pistolilla Vale, 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 vale Mira aquel Venga ahí Con dos cojones, tío Joder, macho Si no paran de venir, tío Una auténtica locura esto, ¿eh? Venga, vamos Venga, ¿eh? Te has puesto bien, ¿eh? Chiquitín Joder, joder Tiene toda la napea, cabrón Venga, va, pistolilla Vale, 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 vale Va, va, va Cuidado, ¿eh? Cuidado con los flacos Venga, vamos Que nos quedan pocos Joder Macho No, 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 no ¿Dónde vais tú? ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde estoy con la pala? Cabrón ¡Ah! ¡Ey, hombre! Vale Venga, vamos Hijo de puta A ver Reload Reload Y se levanta ¿Será cabrón? Mentola, chola ¡Venga! Esa es buena, tío A ver Vale, vale, vale 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 Punto de control Maravilloso ¿Y ahora qué pasa? Venga ¿Esta es buena? Mierda No me he fijado, tío Bueno, supongo que tengo que entrar ahí En la iglesia esta Ven aquí Oh, qué malo, tío ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Un campero! ¿Dónde está? Hijo de... Me cago en la puta ¿Ahora qué hago? Míralo ¡Hijo de... ¿Qué es eso? Ha muerto, ¿no? Mira arriba Venga, hombre ¿Qué me estás contando, güey? ¡Ah, coño! ¿Qué no es eso, tío? ¿Qué pasa, volador? ¡El aire! ¡Venga, cabrón! ¡Y no muere! ¿Dónde estás? Que vienen Que vienen Gracias por ver el video.